Triste momento, Ninel Conde expresa el sufrimiento de estar separada de su pequeño Emanuel. Aquí te lo contamos todo. Ella aprovechó su cuenta de Instagram para desahogarse ya que continúa sin poder convivir con su pequeño tras su separación envuelta entre dimes y diretes. Esta cantante de 43 años tiene un nuevo galán y está con su hija Sofía. Pero sin embargo, la tristeza le invade por momentos. ¿Qué fue lo que le dijo a su hijo? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Pichman. La noticia de hoy es un mensaje que dejó Ninel Conde para su hijo. Te voy a leer qué le puso en su Instagram. Y vienen fotos, vienen varias fotos en donde está ella con su bebé, ella con videos y él. Lo triste aquí es que sigue sin poder ver a su hijo. No solamente sigue sin poder verlo, sino que lo tienen a su hijo en contra de ella. Y no puede verlo ya ni por videollamada, lo cual es lamentable. Ella le deja un mensaje en su red social diciéndole, Hijito amado, te escribo esto para cuando crezcas. Aunque con argumentos falsos consigan medidas para separarnos, nunca destruirán nuestro amor. Cuando crezcas, sin duda entenderás el porqué de nuestra injusta separación. Estoy segura que cuando seas padre, jamás le hablarás mentiras a tus hijos acerca de su mamá. Te amé, te amo y te amaré siempre. Oro para que Dios proteja tu corazón, te llene de amor y sus ángeles te rodeen. Tus tíos, tus primos, tu hermana y yo te extrañamos. Te amamos infinitamente. Y aquí está la foto de Ninel, pues con el baby, chiquilina, así todo pequeñito. La foto de sus manos, la de Ninel y su hijo diciendo siempre juntos, cargándolo en un parque, dándole su agüita en Televisa. Aquí varias, un collage donde se están abrazando. Qué bonito. Uno donde salió en una entrevista y ella lo está cargando y cuidando. Donde lo llevo como un zoológico. Están viendo el elefante o que lo llevó. Se me hace que esto es en Los Ángeles, el Disney, pero de Los Ángeles. Por ahí están en la playa. Pues Ninel yo creo que se puso súper chippy. Concluyó con un video de su hijo lanzándose a la alberca mientras ella lo cacha. Y pues ver todas estas imágenes y todo eso, estoy segura que claro que hace que se ponga súper triste en el conde. Y le extrañe, extrañe súper más a su hijo, ¿no? A pesar de todo esto, hizo un en vivo, Ninel Conde. Les voy a leer parte de lo que dijo. Yo sé que por ahí comentan, oye, por ejemplo, el video de New Yorka que les leí que dijo New Yorka. Obviamente, pues, New Yorka tiene toda la actitud y la energía y es muy New Yorka para decir las cosas. Y pues leer las cosas que dijo New Yorka no son iguales a verla, decirlas, ¿sabes? Creo que el show de todo es ver, decirle las cosas a New Yorka. Pero, pues, no podemos como mostrarle los videos o mostrarle los audios tal cual. Yo sé que los quieren ver, pero en verdad no es mala onda o no es porque yo quiera que me vean todo el tiempo. Sino que por derechos de YouTube, por derechos de autor de los audios y los videos no podemos mostrárselos. Pero lo que hago, pues, es leérselos para que por lo menos por mi voz se enteren, ¿no? Una disculpa por las molestias causadas. Entonces, pues, bueno, por aquí le dice, quiero agradecerles a todos su cariño, todas sus palabras hermosas por respecto a la foto que le dejaron. Al abrirles mi corazón a ustedes, a la gente que me quiere, a la gente que se preocupa por mí, a la gente que está pendiente y que le dio tanto gusto, pues, que tuviera como un nuevo amor en mi vida, que me apoye, que me dé su hombro para recargarme porque yo estoy viviendo, pues, algo que no es nada fácil, ¿no? Y, pues, bueno, decidió gritar su romance a los cuatro vientos, aclarando que, pues, no con eso está dejando de un lado lo de su hijo, ¿no? O sea, no lo va a hacer. Ah, ya me olvidé de él, ¿no? Y así es sin poder ver a su pequeño, pero quería como mostrar al mundo el cachito de felicidad y luz que está recibiendo a través de su nuevo amor. ¿Tú qué piensas de todo esto? Déjamelo en comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.